¡Gratos! Me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. ¡Oh, qué recuerdos! Entrañables en verdad. Veamos... ¡Cuántos pecados has cometido contra mí! ¡Ah, sí! ¡Y mataste a mi sobrina, Atenea! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Y mataste a mi hermano, Poseidón! ¡Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina! ¡Te veré sufrir como yo he sufrido! ¡Tu alma es mía! ¡Ahora estás en mis tobillos! ¡Ahora estás en mis tobillos! ¡Ahora tenemos nosotros! ¡Ahora estás en mis papas! ¡In la mente, citará! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi reina! ¡Espincia tercera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!